En su informe semanal, el Consejo Nacional de Universidades CNU presentó las actividades que desarrollarán en el cierre de año. Del 13 al 16 de diciembre, BICU Bilwi desarrollará capacitaciones dirigidas a 45 estudiantes de la Facultad de Ciencias y Humanidades en las temáticas de género en un concepto intercultural y exploración etnográfico-arqueología de mi comunidad. BICU Bilwi participa en la Cuarta Asamblea del Consejo Técnico del programa Delfín Capítulo Nicaragua. Huracán, una delegación de 78 estudiantes y cuatro funcionarios del área de bienestar estudiantil procedente de los cuatro recintos, hoy martes participará del acto conmemorativo de la masacre estudiantil del 13 de diciembre de 1995 en el marco de la lucha del 6% constitucional, iniciativa convocada por la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua, UNEM. Hoy, martes 13 de diciembre, con la participación de 10 mentoras y mentores de ambas regiones autónomas, Huracán es parte del cuarto foro Nicaragua Creativa con el objetivo de aportar a las acciones estratégicas para el fortalecimiento de las articulaciones entre actores del ecosistema en el marco del Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y para el Desarrollo Humano del Quinquenio 2022-2026, de manera específica en el lineamiento estratégico, desarrollar la economía creativa, familiar y emprendedora con énfasis en modelos asociativos. Mañana 14 de diciembre, Huracán participa en la presentación del informe de implementación pilotaje sobre el Sistema Nacional de Evaluación para los Aprendizajes. En Bluefields, del 15 al 17 de diciembre, se reunirán los miembros de las comisiones para la erradicación de las violencias, discriminaciones e intolerancias de Huracán con el propósito de evaluar el informe de las acciones del año y concertar el Plan de Acción del 2023. Durante la semana del 12 al 16 de diciembre, estudiantes y docentes de la Licenciatura en Desarrollo Local del Recinto Las Minas impulsan la campaña Un Gesto de Amor Navideño con la finalidad de recaudar víveres y elaborar canastas navideñas para ser compartidas con familias en situaciones de vulnerabilidad ubicadas en los barrios de Ciuna. En la presente semana, continúan los encuentros presenciales de los programas UNICAM en las sedes del Caribe Norte con el involucramiento de 240 protagonistas de Prinzapolca, Camla, Saúniaz y Huaspán. Para Noticias 12, Gloria Campos.